Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Qué bueno es poder estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo cariñoso a todos los que nos siguen en este curso por los caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Y los saludamos a todos. Recordamos que cualquier información, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor háganla llegar a través de la página o el correo electrónico caminosintro.gmail.com Las iremos seleccionando y poco a poco iremos respondiéndolas. También el material que tenemos, sobre todo el esquema y algún material de apoyo, algunos textos, pueden encontrarlos ustedes al final de cada sesión en la página web diosesisdesancristobal.online. Es decir, diosesisdesancristobal.online. Y hoy vamos a continuar con el tema de la última sesión, que era un poco situar en el contexto histórico, cultural, político, social, religioso, económico del ambiente donde Jesús vivió. Y esto es importante. Ustedes se darán cuenta, ya en lo que pudimos ver ayer o en la última sesión, ustedes podrán encontrar algunas cosas que de pronto les puede haber iluminado. El tema de los escribas, el tema, dijéramos, de la importancia que se le da a la agricultura, la pesca. Y por eso el Señor incluso, fíjense que utiliza algunas imágenes en sus parábolas que tienen que ver con situaciones concretas que viven en sus tierras. Si Jesús hubiera nacido a lo mejor en nuestra tierra latinoamericana, hubiera utilizado expresiones de Latinoamérica. En vez de hablar de las viñas, hubiera hablado a lo mejor, qué sé yo, de los sembradíos de lechosa o los sembradíos de mango. Pero utilizó el término propio de los viñedos porque eso era algo típico, no solamente de Palestina, sino de los pueblos mediterráneos y con los cuales podía sacar alguna enseñanza. Vamos a introducirnos ahora un poco en el ambiente religioso, la situación religiosa. Algunas de esas cosas ya las sabemos, pero es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que no hay fuentes adecuadas, que no hay, dijéramos, muchos testimonios muy claros, podemos deducir a través de algunas expresiones de la palabra de Dios y de los estudios rabínicos y de algunos estudios históricos, bueno, un poco la descripción de los principales grupos que contienen la configuración religiosa de la época de Jesús. No se deduce, algunos estudiosos dicen que no se deduce un cuadro claro que nos permite diferenciar entre sí las diversas escuelas, pero lo que sí es importante es que hay diversos grupos y vamos a mencionar los principales grupos que sí, que existían en esa época. Hablamos en cierto modo ya en la última sesión de uno de los grupos que, aunque tenía una connotación ciertamente religiosa, era más bien un grupo de tipo político, los celotas, porque incluso había algunos judíos de diversas sectas que simpatizaban porque era una cuestión eminentemente política, aun cuando tenía su intencionalidad religiosa porque eran miembros del pueblo de Israel. Dentro de los grupos que tenemos, quizás el más conocido es el grupo de los fariseos. Fariseos es una palabra que viene de Feresh, de ahí viene el apellido Pérez y significa apertura. Los fariseos eran un grupo de gente estudiosa, gente que estudiaba y que tenía una apertura. Ellos querían lo mejor, la mejor interpretación de la escritura, solo que, como lo vamos a ver, pues muchas veces se encerraban en la letra. Ya desde la época de Alejandro Janneo existen los fariseos y su presencia está atestiguada de manera clara. Algunos dicen que ya en el siglo II a.C. existían los fariseos, junto con los asideos, de los cuales haremos mención dentro de un momento, que apoyan la rebelión de los macabeos contra los seleúcidas. Parece ser que el grupo fariseo se separa y deja de apoyar a los macabeos. El grupo tendrá su existencia hasta el año 70 d.C., cuando se destruye el Templo de Jerusalén, año en que toma las riendas del judaísmo con la hegemonía propia, para aglutinar consigo a todos los grupos que sobreviven a la toma de la ciudad santa por Tito y su décima legión romana. El término en griego es farisaioi, farisaioi, que traduce la palabra hebrea ferushim, que significa los que están separados porque quieren el rigor, quieren lo mejor. Esta palabra fariseos traduce el término griego feresh, que es utilizado también para indicar a los que están separados para vivir de manera especial la ley. La ley tiene una importancia capital para los fariseos porque es la expresión de la voluntad de Dios. La fe en Dios creador eligió a Israel y le concedió el don de la ley. Los fariseos afirman en función de esa misma ley y para subrayar en el pueblo el cumplimiento, ellos afirman la resurrección de los muertos, el juicio y la vida bienaventurada en el mundo futuro o la condenación. Jesús de Nazaret estuvo muy cercano a ellos, compartió con muchos de ellos y en muchas cosas estaban de acuerdo, pero en donde no estaban de acuerdo era en la aplicación tan radical de la letra. De una parte Jesús se aproxima a ellos, pues, y en otra parte se opone de manera radical. La aproximación consiste en que Jesús de Nazaret acepta y proclama la resurrección, acepta la existencia de los demonios, de los que esperan, de los que espera su desaparición con la llegada del reino de Dios. Y Jesús confió como ellos en una relación entre Dios y el hombre. El diablo, el demonio, anda buscando desterrar, separar, dividir a Dios de los discípulos o a los hombres creyentes de Dios. Jesús de Nazaret se opone a ellos sobre todo en la aplicación de las normas prácticas de la vida cotidiana. Eran demasiados ahí, a pesar de que eran muy abiertos para el conocimiento de la palabra de Dios y buscaban purificar el templo, es decir, la vida religiosa, eran también demasiado estrictos en el cumplimiento del sábado, los rituales de pureza, las tradiciones de los antiguos, el pago de los diezmos, porque todos estos preceptos segregaban a los demás. Por eso su relación con los fariseos resulta ambivalente, porque de una parte dirime continuamente con ellos, habla con ellos, pero por otra parte también se opone a ellos. Y hay amistad, hay cercanía, pero también hay distancia. Y lo terrible es que incluso los llega a llamar hipócritas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y porque ponen unas cargas supremamente difíciles de llevar a veces a los que se consideran discípulos de ellos. San Pablo de Tarso, cuyo seguimiento de Jesús conocemos después de una conversión, una conversión desde la experiencia de su radicalidad, porque que estaba persiguiendo a los judíos precisamente porque era fariseo. Era de tradición y de corriente farisea. Lo podemos comprobar en el libro de los hechos, capítulo 23, versículo 6 y siguiente, en el capítulo 26, 4 y siguiente, cuando el mismo San Pablo dice que él era fariseo, incluso aspirante a ser rabino. Luego tenemos otro grupo importante que son asideos, que es la forma helenizada de decir los jazidim, que son los que son fieles a la tradición religiosa y a la cultura que a lo largo del siglo III antes de Cristo y el segundo siglo antes de Cristo se oponen al proceso helenista. Son los que podemos llamar así los más conservadores, los ortodoxos. Este grupo es llamado piadosos por su observancia estricta de la ley mosaica, alimentada de forma cotidiana con un gran escrúpulo. Los justos piadosos vivían en la observancia de la ley, en la práctica de los sacrificios y de la moral tradicional, sufriendo los ataques y las burlas de los impíos. Esta es la situación, según las constantes alusiones a los enemigos, en los salmos y en el libro de la sabiduría. Poco a poco fueron apareciendo las tendencias principales que después dieron origen a la espiritualidad de los jazidim, o de los asideos, durante la revuelta de los macabeos. Una piedad individual, una esperanza apocalíptica y el valor expiatorio del sufrimiento y del martirio, la moral de tendencia separatista y la observancia estricta del sábado y de los alimentos puros. También tenemos un tercer grupo, que es el grupo de los saduceos, que es un nombre que se deriva de sadoc, que es el que produce el linaje o el que da origen al linaje sacerdotal de los sadokitas, como lo dice el primer libro de crónicas, en el capítulo 5, versículo 34. Podemos decir que su origen es oscuro, sin embargo, ya desde los historiadores más antiguos se hablaba de este grupo de los saduceos. Flavio Josefo, un gran historiador romano, dice de ellos que enseñan que el alma muere con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. Su doctrina solamente es seguida por un pequeño número, aunque son los primeros en dignidad. No realizan acto especial ninguno. Si alguna vez llegan a la magistratura contra su voluntad y por especial necesidad, se atienen a las opiniones de los fariseos, ya que el pueblo no toleraría otra cosa. Ellos están con una relación también ambivalente con Jesús. Jesús rechaza su no creencia en la resurrección y remite siempre al libro del Éxodo cuando habla precisamente, bueno, del más allá de la resurrección. Los mismos saduceos debieron sentirse interpelados por la crítica del mismo Jesús al templo. Pero de otra parte, hay afinidades entre Jesús y este grupo que los podemos ver en algunas de las cosas que decía Jesús. Jesús rechaza la tradición de todo aquello que se oponga a la voluntad divina, que es lo que también sostienen los saduceos. Jesús se da a conocer por sus controversias contra los maestros que se creen más que los demás. Ellos, los saduceos, niegan la sabiduría de los maestros. También el que Jesús haya llegado a la historia humana para hablar de la plenitud de los tiempos y la era de la salvación. Los saduceos dicen que el momento actual es el lugar de la salvación. Los saduceos suelen desviar su conducta privada supeditándola a su comportamiento público. Jesús también sustrae la religiosidad privada al control social de lo público, como dice Mateo 6, versículos primero y siguiente. Y luego tenemos otro grupo también muy simpático y muy especial, que son los esenios, generalmente conocidos también como la gente de Qumran. Y se conoce como la gente de Qumran porque existe un sitio llamado Qumran donde había un monasterio compuesto por un grupo de esenios que se habían, habían optado por la vida monástica. Dicen, los esenios son referidos por Flavio Josefo y los esenios tenían toda una teología porque ellos buscaban la purificación, la purificación radical del culto divino, de la interpretación de la escritura. Por eso ellos tienen incluso una serie de escritos que fueron guardados en una especie de ánforas, en cuevas, que fueron descubiertas en el siglo pasado por un pastor que cuidaba de cabras y donde en esos escritos pues se dan noticias tanto de la vida de los esenios como de la interpretación de algunos libros de la escritura. Incluso alguna teoría hay de que en alguno de esos manuscritos hay alguna referencia, alguno de los logias del evangelio de Marcos, aunque esto algunos dudan de su veracidad. Pero lo importante es que los esenios pues desarrollan toda una teología que influye en algunos miembros del cristianismo. Dicen los historiadores que muy probablemente San Juan Bautista pertenecía al grupo de los esenios y que Pablo pasó sus años de preparación a su apostolado antes de subir a Jerusalén con grupos cristianos influenciados por los esenios y por eso incluso en sus cartas hay referencias directas a terminologías de carácter esenio. Por ejemplo, cuando se hace mención de los hijos de la luz es la misma forma como lo hacen los esenios. Los hombres de Qumran consideran que todo debe dejarse en las manos de Dios. Enseñan que las almas son inmortales y estiman que se debe luchar para obtener los frutos de la justicia. Envían ofrendas al templo pero no hacen sacrificios pues practican otros medios de purificación. Por este motivo se alejan del recinto sagrado para hacer aparte sus sacrificios. Por otra parte, son hombres muy virtuosos y se entregan por completo también a la agricultura. Los bienes entre ellos son comunes de tal manera que los ricos no disfrutan de sus propiedades más que los que no poseen. No se casan, no tienen esclavos sobre todo aquellos que se dedican pues a la vida monástica en el monasterio de Qumran. y logran tener una influencia pues en muchos de los que están en los alrededores. Toda la zona esta de la desembocadura del Jordán la parte norte del Mar Muerto todo lo que es Jericó estaba influenciado por los esenios. Vista esta situación religiosa pasemos un momento a ver cuál es la situación cultural. Nos hemos referido pues ya a la parte económica, a la parte social, a la parte religiosa y cómo vemos que en esas en esas dimensiones hay rasgos que podemos ya ir entendiendo para ver y situar a Jesús en su contexto histórico. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente la cultura. La cultura habla de algo que es importantísimo. Y por ejemplo nosotros aquí en nuestra región del Táchira hablamos de la relación que existe entre los hombres y las mujeres y la tierra porque es una tierra eminentemente agricultura, de agricultura. Como en el oriente y en la zona de la costa vemos la relación que hay la relación directa que hay con el mar. El mar porque es el sitio de la pesca. Es el sitio de, dijéramos de su supervivencia. Entonces podemos decir teniendo este ejemplo concreto que los los israelitas son gente que está muy aferrada a la tierra. Es decir hace referencia a la tierra sea porque la cultiven o porque vivan de ella o sencillamente porque disfrutan tanto de la parte fértil en la zona norte como están marcados por la parte desértica más seca en la zona sur. E incluso en la zona norte con todo esto de la pesca pues hay una referencia directa también al mar. Los fariseos se refieren al pueblo como los los hombres de la tierra el pueblo de la tierra. En hebreo ham hares el pueblo de la tierra. En esta época el hecho religioso tenía muchos niveles como ya lo vimos porque de suyo la zona de Judea estaba totalmente influenciada por las tradiciones acerca del templo de Jerusalén y su hierocracia es decir el gobierno de los sacerdotes. Mientras que la zona de la Galilea el norte del país estuvo en tiempo sometida a la influencia extranjera también era más pagana. Los asmoneos son los que obligan a convertirse a los habitantes de Galilea y otras regiones aunque la conversión fue más bien sociológica es decir o la vida o la muerte. Aunque este hecho no era del todo cierto porque muchos de estos convertidos lucharon contra Roma por el templo y por la fe. La consecuencia de la guerra contra Roma trae consigo una serie de consecuencias para la vida de Israel. No la vamos a desarrollar por razones de tiempo pero sí es importante que se tenga en cuenta que la gente de Israel pues amaba su tierra defendía su tierra y consideraba que era la tierra del reino del reino del Mesías. Además todo esto viene a ser como una consecuencia de todo lo que en el Antiguo Testamento fue preparando. Dentro de la realidad cultural del pueblo de Israel hay que hacer mención a un fenómeno muy particular sobre todo en los últimos tiempos del Antiguo Testamento y en la época de Jesús. Ya al final de la época de la Antigua Alianza surge lo que llamamos el movimiento rabínico. Este tiempo es fundamental para el judaísmo en general y para la religión judía en particular. No se trata del nacimiento de una nueva religión sino de una manera nueva de interpretar lo que había recibido del pueblo judío. Existen un buen número de obras y por eso una de las asignaturas que estudian todos los que hacen exégesis en el Pontificio Instituto Bíblico es el conocimiento de la literatura rabínica que permite no solamente conocer la aplicación del Antiguo Testamento sino entender algunas ideas que son fundamentales para conocer mejor el mensaje de Jesús porque fueron utilizadas por Jesús y también por el mismo San Pablo que fue maestro e iba a ser maestro rabínico. Les voy a dar un ejemplo el término hombre nuevo que emplea mucho San Pablo y que para muchos ha sido considerado como si fuera de los siglos posteriores la palabra hombre nuevo el concepto de novedad es desarrollado por los escritos rabínicos no hay que pensar que es un invento del marxismo todo lo contrario no es un invento tampoco del nazismo el marxismo y el nazismo hablan del hombre nuevo de la creación del hombre nuevo pero lo hacen desde una perspectiva filosófica ideológica política y muy manipulada mientras que el concepto bíblico de hombre nuevo que es utilizado para aplicarse a Jesús en el caso de la carta a los efesios y luego a todos los creyentes como es el caso de los efesios y colosenses también y luego las diversas expresiones que tienen los padres de la iglesia encuentran dijéramos su base en esta literatura rabínica por eso es importante conocerla para darse cuenta de cómo también hay una relación de esa literatura rabínica con los escritores del nuevo testamento el rabinismo o rabinado según lo queramos llamar es una institución social que poco a poco toma cuerpo y oficialidad después de la destrucción del templo la palabra rabí no era un término académico sino una simple designación respetuosa el término rabí del hebreo rab grande significa maestro porque era el más grande era el que enseñaba el que un discípulo designe a su maestro con la designación rabuní o rabí rabí significa mi maestro mi grande rabuní es maestro mío pero más cercano implica una relación personal en la que se reconoce la autoridad del maestro con este sentido aparece en los evangelios aplicado a Jesús que se traducirá en griego con la palabra didascalos ya en este momento existía un grupo de maestros la mayor parte escribas y fariseos y algunos sacerdotes a quienes el pueblo designa con el apelativo de rabí y reaccionan ante el vacío de poder creado sobre todo después del año 70 el movimiento rabínico se enlaza con el tiempo anterior al gran desastre y compone una cadena que unía a los maestros actuales con gilel y san maí y llega eslabón tras eslabón a moisés en el sinaí por eso moisés es como el gran padre el gran orientador iluminador del movimiento rabínico la impronta de la literatura rabínica y sus grandes repercusiones sobre el nuevo testamento hace que sea conveniente como ya lo indicamos conocer esta literatura y al conocer esta literatura rabínica nos vamos a dar cuenta de que hay tres tipos de obras que tienen que ver con esa literatura llamada rabínica a ella pertenecen la mishnah y la tosefta y también los denominados midrashim y targumim este el segundo criterio para poder determinar todo esto es los círculos donde estas obras se originan es el lugar de la sinagoga donde se produce el targum los midrash los midrashim se preparan en la escuela y son interpretaciones de carácter homilético que van explicando la escritura y el targum son los textos que generalmente se citan o citan el antiguo testamento es la manera como se estudia el antiguo testamento hasta ahora pues hemos visto una una visión muy general de lo que es la situación concreta del misterio de la encarnación donde se realiza el misterio de la encarnación una situación política muy concreta una situación religiosa muy concreta en un ambiente socioeconómico muy concreto y también con una dimensión cultural que no debemos dejar a un lado todo esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hacer la interpretación la interpretación de la biblia no es un un juego es una cosa muy seria interpretación significa meterse dentro exégesis es desde dentro de la si de la presentación del texto desde lo más sencillo de lo más cercano que tenemos que es el texto escrito hasta llegar a la contemplación o la producción de elementos de carácter teológico la teología bíblica nace no de simples meditaciones sino desde el dentro desde metirse dentro del texto y es importante por eso tener en cuenta la metodología hay diversos métodos ahora bien el método no puede sustituir en ningún momento la riqueza del texto el método es un método valga la redundancia el método es un camino existen diversas teorías hay que estudiar las formas en que fueron escritos los textos y de esto haremos mención a medida que nos vayamos metiendo en cada uno de los escritos del nuevo testamento ya lo indicábamos cuando presentábamos la división de las de los libros el evangelio que se anuncia se anuncia de diversas maneras y existen los evangelios los cuatro evangelios tres de ellos sinópticos que tienen una connotación ciertamente más de historia pero con un contenido concreto que es la persona de Jesús no es una simple historia sino la historia de la persona de Jesús del Dios que se hizo hombre para darnos la salvación Juan tiene una metodología o una forma particular y hay que conocerla porque es una interpretación de carácter teológico luego tenemos las cartas y dentro de las cartas pues hay las cartas más personales las cartas a las a comunidades concretas tenemos el caso de la carta a los hebreos que es una una gran meditación homilética de carácter litúrgico tenemos las cartas católicas es decir a las diversas iglesias que están en el universo católico y tenemos el apocalipsis que es una interpretación de cara al futuro de la historia de la salvación y dentro tenemos tenemos que tener muy en cuenta por ejemplo en los evangelios bueno y para eso es la interpretación la investigación para ir descubriendo bueno si es un texto discursivo por ejemplo las las parábolas o las cartas mismas de San Pablo o si son narraciones con diálogos o que narran o relatan situaciones concretas diálogos concretos y también hay elementos poéticos por ejemplo el canto de María el canto de Zacarías algunos de los himnos que transmite San Pablo por ejemplo en el capítulo primero de Efesios en el capítulo dos de Filipenses también en la carta a los colosenses y que muchos de estos tienen que ver con himnos que se cantaban en la liturgia de la época y luego también toda esa literatura no la podemos llamar fantasiosa ni fantástica porque podría ser mal interpretada pero si llena de símbolos como es la 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 del apocalipsis y después dentro de la la metodología meterse hay que tener en cuenta tres elementos importantes lo que aparece es decir la forma la forma es el texto hay que conocer las palabras saber qué significa cada palabra y qué significa en un libro y qué significa en el antiguo y en el nuevo testamento que puede haber alguna no diferencia pero sí una evolución en el concepto luego los los protagonistas calificar los protagonistas calificar lo que se quiere enseñar con un determinado texto con determinada palabra para luego ir entonces a descubrir los temas y a partir de los temas entonces sí hacer una interpretación que me lleve o a una clase de catecismo o a una buena homilía o un buen trabajo para preparar un retiro o a la contemplación el texto bíblico es tan amplísimo tan riquísimo que nunca se agotará con una interpretación yo quiero ponerles un ejemplo muy personal también perdonen que a veces yo ponga ejemplo de mi experiencia personal y es que cuando estaba haciendo mi tesis doctoral yo iba estudiando y estudiando y estudiando y llega un momento en que uno le viene como una noche oscura y entonces el profesor de director me dice cuando te ven en esos momentos cierra el libro cierra el apaga este el el grabador que tienes allí a lo mejor relatándote alguna cosa que has leído cierra el cuaderno guarda la pluma y te vas a caminar un rato busca liberarte un poco de la presión que tienes porque estás buscando algo y más de una vez en algún paseo o más de una vez en otra actividad me venía como la luz ah mira aquí está bien en la palabra tal cosa y después incluso de haber terminado la tesis haberla presentado en alguno de los textos pues surgían algunas ideas que de haberla tenido en cuenta pues la hubiera colocado en el en el en el texto porque sencillamente porque la palabra de Dios no se agota en una tesis en un libro en un comentario habida cuenta de esto yo quisiera mencionarles a ustedes cuatro tipos de lecturas es decir características o lecturas características que nos pueden servir por supuesto que cuando hacemos una lectura inicial la palabra lectura como primer acercamiento aproximación a la palabra de Dios pues tenemos que tener el texto concreto y luego vamos interpretando pero después hay cuatro maneras de enfocar esa esa ese estudio o esa lectura por ejemplo la primera es la lectura litúrgica no es porque se hable en la liturgia no es porque se hable en los ritos sino sencillamente porque no se puede separar como ya lo hemos indicado la liturgia de la palabra que son dos fuentes junto con la tradición de toda la enseñanza de la iglesia pero es que la palabra de Dios en la liturgia muestra una vinculación inseparable porque la liturgia que es la celebración de lo que Dios nos revela es decir de la palabra y por tanto una lectura litúrgica no es solamente basándose en los textos de cada sacramento de cada celebración sino porque el acto litúrgico como tal es celebración del misterio de la fe y entonces cuando en una humilía cuando en un sermón cuando preparando la liturgia las municiones e incluso el ambiente de la liturgia nosotros hacemos la lectura de los diversos textos o hacemos referencia a algún otro texto o a algunas otras imágenes bíblicas lo tenemos que hacer porque nos va a permitir no solamente celebrar en ese rito que estamos conmemorando sino en el resto de nuestra vida porque la liturgia no se acaba con el item isaest con el pueden ir en paz no, 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 no termina ese rito pero la liturgia es la celebración la conmemoración del misterio de la fe y entonces en nuestra oración diaria en nuestra oración comunitaria en la meditación pero también en el poner en práctica lo que celebramos ahí hay una dimensión litúrgica de nuestra vida y San Pablo nos habla en el capítulo sexto de la primera carta a los corintios precisamente de eso es verdad que hace referencia a la vida del matrimonio pero utiliza una expresión que en el fondo habla de la connotación litúrgica de nuestra vida el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo todo lo que nosotros hacemos dice en la misma carta primera a los corintios es para hacerlo en el nombre del Señor y lo hacemos con el cuerpo concreto no separamos el alma un momento se sale el alma de nuestro cuerpo para vivir la vida cristiana sino que lo tenemos que hacer con nuestro cuerpo con nuestra carne con todo lo que somos y tenemos y entonces así lo que hemos celebrado en cualquiera de los sacramentos el bautismo por eso hablamos de que el bautismo no se acaba con el saludo final sino que el bautismo es toda la vida es el caminar en la vida nueva amerita que todos los textos que tienen que ver con el bautismo nosotros los ponemos en práctica esto tiene mucho que ver con una segunda dimensión que es la lectura espiritual testimonial no podemos leer aunque la estudiemos y ciertamente es necesario y para eso hay algunos especialistas pero también nosotros podemos leer con un cierto sentido académico teológico también de dijéramos de ciencia de la teología la palabra de Dios pero no la podemos leer como si fuera un libro de ciencia sino como un libro que nos va a enriquecer espiritualmente y espiritualmente significa no egoísticamente sino que hace crecer nuestra vida espiritual para que la manifestemos en el testimonio y de hecho ya lo hemos indicado en alguna oportunidad el testimonio nos identifica con Cristo palabra porque que es el testimonio el mostrar a través de nuestra vida nuestros hechos nuestros actos nuestro ejemplo nuestra conducta que nosotros somos reflejo de la palabra de vida eterna para que otros viéndola pueda esa palabra reflejada en nosotros se animen a ser seguidores ya lo hemos indicado y lo seguiremos indicando como en el libro de los hechos de los apóstoles se nos habla precisamente de como gracias al testimonio decidido valiente bonito de los primeros cristianos la gente se animaba a salvarse y el Papa Francisco nos habla de como debemos ser el página viva del evangelio esto nos lleva también a tener en cuenta sobre todo cuando la estudiamos para la teología para la catequesis hacer una lectura teológica no nos que debemos quedar solamente porque si no sería una lectura fundamentalista solamente en la letra sino ver como de allí surgen nuevas propuestas y entonces vamos a descubrir como la palabra de Dios es la fuente primera de la teología que se enriquece con la reflexión iluminada por el Espíritu Santo ciertamente de tantas personas de obispos de papas del magisterio de la iglesia para que para ayudarnos a profundizar precisamente en las consecuencias de la palabra y muy unida a todas estas formas de lectura está la lectura orante que muchas veces conocemos como la lección divina que mezcla tres elementos importantes la parte dijéramos de contacto directo con el texto bíblico el descubrir con una lectura teológica espiritual también litúrgica lo que Dios nos dice y como nosotros le respondemos con nuestra oración y el compromiso estas tres estas cuatro constituyen podemos descubrir otras más también pero que siempre sean en la línea de una lectura global litúrgica teológica espiritual y orante pero hay que atender a otros tipos de lectura que son manipuladoras por ejemplo la lectura política el evangelio no es un libro de política puede ser que ilumine la política eso es otra cosa pero no podemos hacer una lectura política marxista o neoliberal como la queramos llevar tampoco podemos hacer una lectura sociológica aun cuando tengamos elementos para una a lo mejor una historia de la sociología de la época pero no podemos descubrir allí tampoco es un libro de ciencia hay alguna gente que lo lee la biblia con criterios científicos de hoy y dice la biblia se equivocó pues si lo lee solamente con lecturas mediatizadas por conceptos que no se manejaban en la época podemos descubrir quizás fallos o vacíos en la biblia pero esa no es la finalidad tampoco debe ser una lectura fundamentalista aquella que se hace al pie de la letra solamente la letra sin ir al espíritu que es el espíritu que ilumina a los autores sagrados estamos llegando pues al final de este cuarto módulo o cuarta parte que hemos dedicado un poco a ver el ambiente donde vivió Jesús donde se escribieron los libros del nuevo testamento y ustedes podrán encontrar en la página diócesisde san cristobal punto online mejor pronunciado en inglés para los que les gusta el inglés diócesisde san cristobal punto online el esquema y algunos textos de apoyo para su enriquecimiento ya a partir de finalizar esta sesión pueden ustedes encontrar allí la el esquema general si tienen alguna pregunta de manera de irlas contestando en el primer momento que podamos tener posiblemente en una sesión un poco más abierta de en los próximos días la pueden escribir a través de caminosintro arroba gmail punto com aquellos que deseen participar de tal manera que puedan tener un un certificado deben inscribirse allí este ya se ha indicado en la página web lo pueden conseguir y después de este módulo serán puestas algunas preguntas vamos a tener cuatro momentos de evaluación ya se les indicará en la próxima sesión vamos a tener cuatro test de verdadero o falso de manera que al cumplirse el cuarto ya se tenga una nota definitiva de manera que cada módulo o cada test o cada propuesta de validación valdrá el 25% y los que están inscritos que necesiten quieran un certificado avalado por la universidad católica y la diócesis de San Cristóbal pues al inscribirse y contestar estos test podrán acceder al al certificado no es obligatorio pero aquellos que personas que lo desean a lo mejor porque quieren tener el recuerdo o porque lo necesitan también a lo mejor para su currículo pueden perfectamente acceder a esta página web y allí se les indicará si tienen alguna dificultad no duden pues de comunicarse con nosotros por caminos intro arroba gmail.com queremos saludarlos agradecerles su atención y nos encontramos en la próxima sección donde vamos a hablar un poco de el evangelio y a comenzar a meternos en los evangelios sinópticos que Dios nos siga bendiciendo hasta la próxima la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con monseñor Mario Moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesisdesangristóbal punto online chau 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 chau